Una bebida refrescante para un viajero cansado, por J.R. Miller En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmos 119.15.16 El hábito de guardar un texto de las Escrituras por la mañana para meditar en él mientras nos ocupamos de los asuntos de este mundo durante el día, es provechoso y delicioso. Es como una bebida refrescante para un viajero cansado. Nada es más útil y práctico en la vida cristiana que el hábito de introducir un versículo o una frase de las Escrituras en la mente y el corazón por la mañana. Su influencia permanece a lo largo del día, tejiéndose en todos los pensamientos, palabras y experiencias del día. Cada versículo de la Biblia está destinado a ayudarnos a vivir y un buen libro devocional abre las preciosas enseñanzas que se encierran en sus palabras. Un libro devocional que toma un texto bíblico y lo abre para nosotros en la mañana para que durante todo el día nos ayude a vivir, convirtiéndose en una verdadera lámpara para nuestros pies y un bastón en el cual apoyarnos cuando el camino es difícil, es la mejor ayuda devocional que podemos tener. Lo que necesitamos en un libro devocional que bendiga nuestras vidas es la aplicación de las grandes enseñanzas de las Escrituras a la vida común, diaria y práctica. Oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97 Traducido por Canal Edificando de Grace James , adolio Ah 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 ah